las tarjetas el contenido la guía rápida instalación las conexiones y todo eso los códigos que vienen acá para jugar con live son 14 días de live gratis y te incluye un game pass más de 5 juegos divertidos juegos sin límites por un mes por eso vendrá siendo los plus los plus que te tienes aquí tenemos el chufe de corriente de corriente con un par de baterías doble a que abre para que lo vean ahí tiene el hoguito el escorpión y su batería y las pilas pueden poner las pilas recargables normales si la misma entrada y aquí está el cable hdm de alta definición y aquí viene el soporte la base si la base yo creo que se va a ver más elegante no? parado en vez de vertical yo le voy a poner al lado el playstation pro así para que se luzcan los dos ya creo que la consola ya nada más lleva la carta con un cúter no? yo creo de acá si quiero abrirla casi viene haciendo el tamaño ya tanta emoción y ya y donde dice lo del project scorpion ahí está ahí está project scorpion lo que no sé es donde viene el ah el número de serie el número de serie es esta y este es el número de edición no? el de acá si y así se ve me quedo marcando la huella ah no importa ya se ve completo el de acá maldad